Mi Padre es una carne abierta al sol, mi Padre es el oriente. Mi Padre es una carne abierta al sol, mi Padre es el oriente, mi madre es la celeste y confortable, máquina de occidente. Nací de los seres agónicos, una combinación imposible. Nací feroz, atómico, silvestre. Nací feroz, atómico, silvestre. Desde el comienzo fui un incalculable error. No tuve el límite, exploté también contra mi vida. Nací feroz, atómico, silvestre. Nací feroz, atómico, silvestre. Y volando en pedazos soy el que agranda el universo. El que le quita los límites al ser. Y volando a era luz, astro de los encuentros. Nací feroz, atómico, silvestre. Nací feroz, atómico, silvestre. Y volando en pedazos soy el que agranda el universo. Nací feroz, atómico, silvestre. Nací feroz, atómico, silvestre. Nací feroz, atómico, silvestre. Aplausos. Nací feroz, atómico, silvestre. Nací feroz, atómico, silvestre. Nací feroz, atómico, silvestre. Nací feroz, atómico, silvestre.